There's no place I'd rather be Y lo que vamos a hacer va a ser conseguir la cubeta Que está al mero inicio del mapa Esta cubeta es clásica, cualquier persona que haya jugado al mapa Ya la debió haber agarrado por accidente Aunque sea Y bueno, una vez que ya tenemos la cubeta Vamos a proceder a llegar al búnker Abrirla al búnker Pero para abrir el búnker vamos a intentar activar Dos zonas del mapa Que podemos encontrar como generador A Y como generador B Estos dos generadores funcionan a base de 115 Y lo que tenemos que hacer es ponerles Agua contaminada de 115 Si todavía no están muy faviliciados con el mapa No se preocupen chavos Aquí les voy a mostrar Como van a tomar esa agua contaminada de 115 En esta zona me encuentro en la zona del generador B Aquí vamos a encontrar una piedra de 115 Y el agua de color verde Una vez que hemos interactuado con la fuente de 115 infectado Vamos a dirigirnos ya ahora si a la zona del generador Una vez dentro del generador Vamos a ver un pequeño embudo Y en ese embudo vamos a tirar el agua que acabamos de recoger Vamos a repetir el proceso ahora con el generador A En la zona del generador A vamos a encontrar nuevamente una fuente Esta va a ser de color azul Tomamos nuevamente el agua contaminada de 115 Realmente nos dirigimos nuevamente al generador A En el embudo nuevamente Y con esto hemos activado los dos generadores Ahora si nos vamos a dirigir al búnker Si hicieron lo anterior correctamente Vamos a poder ahora abrir la puerta del búnker Y tengan cuidado van a ver zombies esperando Incluso va a haber un trasher Vamos a matar a este trasher Una vez que ya estemos dentro del búnker Nos vamos a dirigir al fondo A la izquierda vamos a ver una puerta Con un valor de 1500 puntos Esta puerta nos va a dirigir a la sala de la electricidad En ella vamos a ver que va a haber un panel Que está iluminado de rojo Y es porque uno de los generadores Está tapado con telaraña Una vez sabiendo esto Vamos a tener que sumergirnos al agua Teniendo mucho cuidado Que nos podemos ahogar Así que no puede estar mucho tiempo bajo el agua Vamos a dirigirnos a este generador Que está tapado Interactuamos con él Y una vez que le hemos quitado la telaraña Vamos a tener un desafío En el cual vamos a tener que pelear contra zombies Porque vamos a estar encerrados en esta zona Como sabemos que nos podemos ahogar En esta zona van a haber zonas En las que podemos salir un poco a la superficie Respirar Y tener mucho cuidado que no nos derriben Después de cierto tiempo El desafío se va a acabar Se van a volver a abrir las puertas Y nos va a permitir salir del cuarto Para activar la electricidad en el panel Como estamos acostumbrados Así que chavos Espero que les haya gustado esta guía Que si les ha servido Regalen un like Compártanlo con sus amigos Que apenas están jugando este mapa Que todavía no conocen el mapa Compártanselo Para que ya sepan Cómo poder tener la electricidad Activada en el mapa Mientras tanto yo les pido Espero que les haya gustado Dejen un comentario Si tienen alguna duda Y estés que ven hasta luego Bye